Bueno, una jornada muy particular donde parte se hace presente acá en Almirante Brown. Una jornada muy particular y muy provechosa. Acá acompañándonos dos grandes amigos, Horacio Jerez y Horacio Alonso. Son compañeros que en algún momento militamos juntos en el Frente Renovador. Hoy la unidad nos llama y bueno, todos fuimos a través de la unidad, ellos generosamente. Hoy se suman al espacio de la unidad y van a hacerlo de ese lado. Por eso dijimos que lo íbamos a hacer en una conferencia de prensa porque no es momento de ninguna mezquindad. ¿Por qué se suman este compromiso? ¿Se pasan del Frente Renovador a la unidad ciudadana? No, nadie se pasa a nadie. Todos nos sumamos a la unidad. Todos necesitamos una real oposición a Macri. Digo, para no empezar a herir susceptibilidades. Lo que nosotros hacemos es, todo va a ser la oposición a Macri. En ese concepto estamos todos. Horacio Alonso, ¿el límite es Macri entonces? Obviamente que el límite es Macri para todas las expresiones opositoras que son parte del campo nacional y popular. Quiero ratificar un concepto de Hernán. No nos pasamos, porque nunca nos fuimos del peronismo. Y fuimos partícipes activos del reencuentro del peronismo. Hoy Hernán expresa a un sector que ha tomado un volumen político importante porque es la expresión política de nuestro candidato a presidente. Y en este caso estamos acompañando al almirante Brown, no solamente a un compañero, sino a un amigo, como es Horacio Gerez, que tiene una activa participación política en su distrito, que tiene una dilatada trayectoria sindical, que desde parte va a contribuir a la conformación de este frente nacional, popular, patriótico, en definitiva, como se denomine, para terminar con esta situación gravosa para nuestro pueblo y nuestro país que se inició con la gestión Macri. ¿Esto es un pedido de Sergio Massa también para todos los que formaban parte del Frente Renovador? El Frente Renovador hizo un encuentro días atrás, le dio mandato a Sergio Massa para que decida los pasos a seguir en lo que hace la constitución de frentes o alianzas, pero puedo informar sin riesgo a equivocarme que la inmensa mayoría de los dirigentes y militantes del Frente Renovador aspiran a que Massa sea parte activa de este frente que respalda la fórmula Fernández-Fernández. Horacio Gerez, ¿puede decirse que la unidad en almirante Brown es algo posible entonces? Sí, por supuesto. Para eso estamos, la unidad del peronismo en almirante Brown ya es un hecho, así que hoy damos el puntapié inicial apoyando lógicamente a la fórmula Fernández-Fernández, y a Mariano Cascallares en el orden local. Así que es prioritario y como adversario político, Mauricio Macri, nosotros en aras de la unidad vamos a trabajar para que esta fórmula gane no solamente a nivel nacional, sino a nivel de trital y provincial. ¿Horacio, ven una esperanza con la fórmula Fernández-Fernández? Sí, yo creo que todos los argentinos tenemos que tener esperanza, porque los últimos cuatro años de este gobierno han sido desastrosos, ha dejado un montón de gente en la calle, sin trabajo, con una política socioeconómica muy mala, sector con el que hables, sector que está mal, así que la esperanza se renueva en el peronismo, con Alberto Fernández a la cabeza, con Cristina de vicepresidenta, y esperemos que en la provincia de Buenos Aires, también con un candidato a gobernador fuerte, y en la mina antebrón con Mariano Cascallares. ¿Se ha reunido usted con Cascallares? Cascallares es un amigo de la gestión, siempre yo lo recalco, la otra vuelta salió algo que no salió bien entendido en los medios públicos, pero es un compañero que ha trabajado muy bien en su gestión, y bueno, creo que tienen que tener la posibilidad de tener cuatro años más, así que esperemos que se logre todo, pero más que nada hoy es un hecho fundamental, un revivir del peronismo en la mina antebrón y todos los compañeros que me acompañan, así que le agradezco profundamente a los compañeros que están acá, que son amigos de la política, y con una trayectoria muy peronista, muy militante. ¿A partir de ahora o sea que el Frente Renovar se une a Unidad Ciudadana? No sé si el Frente Renovar, pero Horacio Cascallares con toda su gente va a trabajar, como lo dije recién, para la unidad del peronismo, y después se verá qué hace el Frente Renovar. Yo, con mi gente, vamos a apoyar, vamos a formar parte de parte, valga la redundancia, y creemos que a partir del 11 de diciembre, cuando asuma el nuevo gobierno peronista, vamos a tener una esperanza y un armado a nivel nacional y provincial. El 22 es el cierre de listas, ahora si ustedes van a presentar alguna lista aquí en el miniaturón, en la provincia. No, acá no se trata de presentar candidatos, ni ser candidato, acá hay un proyecto, primero, el objetivo fundamental es ganarle a Macri, y después se verá si a uno le toca participar o no, pero eso es lo de menos, porque nosotros no buscamos candidatura y no buscamos trabajo, nosotros buscamos la unidad del peronismo, con trabajo, con esfuerzo y con militancia. ¿Y así que, cómo lo ven este esquema? ¿Dónde lo ves? Y esperemos que Dios lo ilumine y sea parte de este proyecto nacional, popular y de militancia que tiene, en este caso, este sector. Así que, yo de mi parte, creo que cumplí un ciclo, la otra vuelta más o menos lo había planteado, y creo que esta es la oportunidad y es el momento para hacerlo. ¿Cómo calificaste el gobierno de Vidal? Hablaste de Macri, ahora de Vidal. Lo mismo, igual, porque son del mismo partido, así que uno no puede, basta con andar en la calle, después de las 7 de la tarde, en toda la provincia de Buenos Aires, no podés andar y tenés que andar con un policía al lado de cada uno. ¿Cuál es la situación puntual de tu gremio con todos los trabajadores? Mi gremio ha perdido 10.000 puestos de trabajo en los últimos cuatro años. ¿10.000 puestos? 10.000 puestos de trabajo, sí. Debido a las políticas económicas, ¿no? Políticas industriales que este gobierno no ha sabido llevar adelante. Usted, según sus declaraciones, ¿no hay tercera fuerza política hoy? ¿No hay tercera patria política en las elecciones? No, yo creo que no hay espacio para tercera, porque acá lo fundamental es ganar el 10 de diciembre, en octubre, perdón, y creo que no hay espacio para tercera fuerza. En lo de hoy, yo voy a decir, un día muy interesante.